Hay cuestiones que son tan obvias. Mira, se dice, pero ¿cómo se van a concesionar bienes nacionales de uso público? Eso no puede ser. Yo quiero decir que cada vez que alguien ve un kiosco, de estos que venden revistas, diarios, pastillas, chocolates, no sé qué, en las calles... Sobre todo, chocolate, ya no mucho diario. Ya no mucho diario. Esa es una concesión de un bien nacional de uso público. Está lleno, siempre han existido. Bajo la constitución de 1925, si alguien quiere tener memoria larga. Bajo la constitución de 1980, con todas sus modificaciones. Si usted quiere ser más preciso, bajo la constitución del lago de 1995. Entonces, ¿por qué se discute eso? A ver, esta radio tiene una concesión, como todas las radios, como todos los canales de televisión. ¿Por qué? Porque usan lo que se llama espectro radioeléctrico.